¡Hola! ¿Qué hace? ¿Cómo están? Mi nombre es Denilson Vera y les traigo un new video por my channel. Aprende clases de inglés con Denilson Vera. Genial. Vamos a ver. Este, son dos vueltas, 48 puntos de control. Vale, sin contacto, no hay ni rebufo, no hay nada, no hay como alcanzar el líder primero y pues ahí es donde vales 3 hectáreas de miembro viril. Entonces, pues me he cogido este coche de aquí, no sé ni cuál coche será, me he dado cuenta de que han metido muchas cosas nuevas aquí en GTA y pues ahorita, no sé, quiero probar mis cosas nuevas. ¡Épale, compañía de brío! ¡Uy! ¿Qué me pongo primero? Que soy todo un crack, chico. A ver, ¿esa cosa roja qué es? ¡No sé! ¿Qué coño es ese? ¡Joder, que me he convertido en un helicóptero! ¡Guay, chaval! ¿Qué esto de aquí? No me lo esperaba. ¡What the fuck! Impresionante nivel. ¡Oh, no mames! ¡Me morí! ¡Wow! ¡Que eso explota! ¡Ah, amigo mío, que son! ¡Amigo mío! ¡Amigo mío! ¡Amigo mío! ¡Esto, esto, esto! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando, chico! ¡Wow! ¡Que me he quedado loco! A ver, tranquilo, no explotes, ¿vale? Bajen primero, no la cagues, porque si la cagas, pues vales 3 hectáreas de miembro viril. ¡Cuidado, chico! ¡Wow! Vale, que esto de aquí es flipado. ¡Me he quedado sin palabras! ¡Wow! ¡Wow! ¡Que no controlo! ¡Que no controlo! ¡Que no controlo! Muy bien, pues ya estuvo muy interesante todo, pero pues ya no quiero ser un fucking helicóptero, ¿vale? Quiero, quiero ser el coche. ¡No! Ya, vale, 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 vale. Aquí, coche, perfecto. ¡One, two, three! ¡Venga, vale! ¡Pero este no es el coche que he cogido, chico! ¡Oh, sí! ¡Que sí, que sí, que sí, que soy tonto, que soy tonto! ¿Cómo no me voy a acordar del coche que he cogido? ¡Venga, vale! Ahorita soy un avión. ¡Vamos! ¡What the fuck! Esto, esto estoy flipando, chico. A ver, esto es el jet, ¿verdad? ¡No, no, no saques la patita, no saques la patita! ¡Venga, vale! ¡Wow! ¡Oh! ¡Soy todo un crack! ¡Vale, vale! He cambiado de coche. No sé qué coche soy, pero tengo un turbo atrás, ¿vale? ¡Vale! ¡Wow! ¡Hora una moto! ¡Estoy flipando, chico! ¡Estoy flipando, chico! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! ¡Que sea con turbo también con la moto! ¡Hostia! ¡Wow! ¡Vale! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Estoy flipando! ¡Venga! ¡Por Dios! ¡Es que si gano aquí la carrera y quedo en primero! ¡Es que soy el dios! A ver, vale. ¡Eh! ¡Pulsa RB para desplegar las alas! A ver, RB. ¡Oh! Estoy flipando, chico. ¡Oh! ¡Vale! Entonces... ¡Oh! ¿Qué se viene? ¡Qué se viene? ¡Qué se viene? ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Venga, turbo, turbo! ¡Oh! ¡Que tengo alguien atrás pegado, chico! ¡Wow! ¡No mames! ¡Oh! ¡Venga ya! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Que me ha alcanzado tan pronto este chico! ¡Venga ya! ¡Por Dios! ¡Que me ha quitado la felicidad! ¡Me ha quitado la felicidad! ¡Es que no tengo de más! ¡Me ha quitado la felicidad, chico! ¡Venga, vale! ¡Que aquí! Venga, vuela más, vuela más, vuela más Ahora que soy un rayo, venga, por Dios Que un rayo, no mames Wow No lo he cogido, quería ver que se sentía Ser un rayo, pero no, vale No me ha salido, a ver, ¿cómo es que utilizaba? Vale A ver, a ver, la he cagado La he cagado, la he cagado, pero Otro nivel, vale, la he cagado, pero la he cagado Es fatal Venga, vale, pero Uy, no mames, ya, ya Vale, verga, ya, ya, ya Vale, a ver, ¿cómo vamos a acabar? Perfecto Vuela, vuela A ver, vale, no sé, ah, amigo Que tengo que llegar, es acá, al punto rojo No tengo que llegar al rayo, vale, vale, vale Hombre, es que si me lo habéis informado Antes, pues entendía Vale, pero ahorita, no Vale Perfecto Todo un crack, vale, que voy en primero, vale Que no voy en primero, pero Oh, sí, que sí, que sí, que sí, que voy en primero Venga, por favor, dime que voy en primero No te caigas Vale, eh, aquí tengo que Vale Aquí ¿Cómo me saco turbo? Venga, hostia, venga Vale, que me he convertido en trabio Oh, es que estoy flipando, chicos Es que esto Esto no es para mí Vale, aquí es un rayo ¿Qué pasará si me convierto en rayo? Ah, vale, que es turbo Que idiota Vale Vale En primero Vale, no sé la verdad que vaya a pasar después porque, pues, quiero, vale, soy coche, oh, que por poco explotaba, chicos Vale, segunda vuelta, espero acabar la segunda vuelta y no quiero que nadie de mi familia ven a interrumpirme en este momento preciso Porque estoy flipando y pues, la emoción, ya saben cómo hace la emoción, que te excitas y pues, dices alguna que otra mala palabrilla Y pues, no lo puedes decir en primer lugar porque está tu familia y pues, porque YouTube no te deja cobrar por decir malas palabras Y, pues, eso, que luego me quedo sin comer, chicos, necesitamos comer, vale, que ahorita me convierto en un helicóptero, perfecto, vale, vale A ver, no sé a cuántos los tengo atrás a los chicos, vale, que le he cortado en antes aquí la... Wow, 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 o sea, manejar esto aquí es súper difícil, chicos Vale, 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 vale Una cosa que sí es que me ha dejado flipando que, wow, vale, 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 vale Bueno, creo que ahorita no me alcanza ni Dios, ¿sabes? Falta que ahorita aquí me estrelle, explote, lo típico de mí, ¿sabes? Pero, pues, lo dudo mucho, aunque podría pasar, nadie sabe Joder, es que, es que, es que soy un crack Es que, o sea, no... Vale, ya, aquí va el paloma Genial Carrito otra vez, muy bien, chicos Eso, eso es lo típico de mí, ¿sabes? Vámonos ahorita por acá porque ya cogimos un por el otro Ahorita vamos cumpliendo un carro Genial, chicos Boom, turbo aquí, chicos No le vamos a dar la oportunidad es a nadie Ahorita vamos es a saco, ¿sabes? Vamos ahorita es a ganar Vale, que ahorita nos convertimos aquí Vamos a utilizar el último turbo Boom, genial, vamos Amigo, que no me acordaba cómo sacaron No, ahorita no, ahorita no Ya, valiste el paloma A ver, ¿alguien se acuerda cómo? Bueno, ya no se acuerda nadie Porque, a ver, genial Es que voy a saco, chicos A ver, ¿cómo se sacaba aquí? Vale, se sacaba con el de acá Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, concéntrate No la vayas a cagar, Denilson Estás muy excitado, todos lo sabemos Pero, pues La has cagado, Denilson La has cagado No la has cagado mal Si no, la has cagado mal de fatal Venga, vale Bueno, es que Era por bobear Sabes, era para hacer lo más interesante Porque se ve que no me iban a alcanzar Entonces, bueno, aquí Bueno, aquí Sacamos Metemos alas Y volamos Bueno, volamos No tanto ¿Por qué? Pues, acá está el punto Chicos Vale Guardamos alas Porque con alas Pues vuelas Valga la redundancia Porque si no tuvieras alas No volarás Y pues, aquí Utilizas el turbo Sacas este Vuelves a utilizar el turbo Genial Y así sucesivamente Chico Chico Que soy un crack Chico Soy un crack Soy un crack Soy un crack Y guarda jalas Wow Wow Que soy un crack Vale Espero que esté grabando esto Por Dios Dime que lo estoy grabando Wow No puedo revisar Si estoy grabando o no Porque pues Vuela, vuela Bueno, no tanto Vuela Pero no mucho ¿Sabes? Joder el perro Vale Este aquí es el turbo Ha llegado la family Chicos Ha llegado la family Necesito ganar esto de aquí Si se escucha el perro de fondo Ignórenlo Solo Miren Mi voz de excitante Que estoy Faltan 7 puntos de control Chicos Faltan solo 7 puntos de control Dime que acabo esto de aquí Antes de que llegue mi family Por favor Te lo ruego Chicos Chico Chico te lo ruego Chico te lo ruego No Si es que voy a explotar Voy a explotar No he explotado ninguna vez ¿Verdad? Es que soy un crack Soy un crack Soy un crack Bueno Bueno Para todo Primera vez Ni siquiera he cogido el punto Venga por favor Reparece rápido Chico Bueno Solo te digo Me voy despidiendo de una vez Si te ha gustado Ya sabes que tienes que hacer Dale like Compártelo con todos tus amigos Suscríbete al canal Para que no te vuelvas a perder Ninguno de mis videos Y pues ya sabes Que ahorita si estaré Más en contacto con ustedes Perdón por haberlos dejado Y pues Espero que Les haya gustado el video Chicos Porque alcancé a grabarlo Alcancé a grabarlo Alcancé a grabarlo Soy un crack No hay nada más que decir Esta carrera me ha encantado La verdad Espero jugar más como esta Así pues Perro de mierda Ya he ganado Me vale verga Ahorita si Hasta mañana chicos Hasta mañana Los quiero mucho Gracias por no Haber abandonado el canal Sé que algunos de ustedes Pues Vale Me he quedado sin palabras Solo espero que Solo espero volver a recibir el apoyo Que tuve antes chicos Los amo Volveré con más contestantes Gracias por ver el video